En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo Nuestros hijos nacerán con el puño levantado Nuestros hijos nacerán con el puño levantado Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos Pero dime compañero si estas tierras son del amo Pero dime compañero si estas tierras son del amo Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo Página sobre la tierra de miseria y de sudor Página sobre la tierra de miseria y de sudor ¡Gracias!